Hoy lloro, lloro por tus besos, por la ausencia de tu cuerpo, lloro sin medida. ¿Para qué quiero la vida? Lloro por amarte y no sé dónde encontrarme, lloro cada día. Ya mi fe no tiene vida y voy sufriendo desde ahora que nunca he visto, lloro que yo he perdido, lloro que nunca olvido. Lloro, 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 lloro por tus besos, por la ausencia de tu cuerpo, lloro sin medida. ¿Para qué quiero la vida? Lloro por amarte y no sé dónde encontrarme, lloro cada día. Ya mi fe no tiene vida y voy sufriendo desde ahora que nunca he visto, lloro, que yo he perdido, lloro, que nunca olvido, lloro, porque fallaste, lloro, voy llorando. Lloro por amarte y no sé dónde encontrarme, lloro, que yo he perdido, lloro, que yo he perdido, lloro, lloro, lloro. Gracias.